Buen día, soy Jerónimo Matías Borboa, Castel de Oro, y voy a interpretar dos piezas. La primera, un pequeño preludio de Johann Sebastian Bach en do menor, y la segunda, un antiguo pregón que se llama Si yo tuviera un negrito. La primera, un pequeño preludio de Johann Sebastian Bach en do menor, la primera, un pequeño preludio de Johann Sebastian Bach en do menor, la primera, un pequeño preludio de Johann Sebastian Bach en do menor, La primera, un pequeño preludio de Johann Sebastian Bach en do menor, ¡Gracias! ¡Gracias!